Me preguntan que cómo Le hice para volverme Un hombre de mi casa Y hay quienes aseguran Que esto es una virtud Los que me han conocido Saben que en otros tiempos Yo fui un loco perdido Hundido en el olvido Pero llegaste tú A componer mi vida Tan loca y tan perdida Tan colmada de excesos Me enseñaste que el alma Se cura con ternura Y millones de besos Hoy me siento tan pleno Soy un hombre feliz El aplauso a mi cambio Debe ser para ti Hoy me siento tan pleno Soy un hombre feliz El aplauso a mi cambio Debe ser para ti Música 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 Gracias por ver el video.